Hablando ya del híbrido mortal, etimológicamente imposible de la gratitud occidental, marietal, ojito, mi man, explosiva Todo el mundo ready now, que llegó la salsa choque, pa' que todo el mundo se alborote Get ready now Si llegó la salsa choque, mi reba sila, mi que se alumbida el pelote ¿Qué es lo que dices? El fin de semana, mamón no está bajo hasta la pieza de la marcha ¿Qué es lo que dices? Se baila como mariposa, mi boca está lenta y se puso ganar a costa ¿Qué es lo que dices? Me voy a ir de un prosa, tú no lo dirás como quieras la goza Este es mi cuento, ya te lo comento, se te gusta rapidito, lo prefiero lento En pura salsa choque, calle fruta lento, seguro como ese evento, seguro no te miento Ah, ya te saben como soy, voy improvisando a lo loco donde voy Loco, cachita, cada ledí, voy pues como una tenia quinta, pero mi PROTTE VeteMelo, mori Oh unкого Como el rey conmigo ¡Bajar! 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 Seguro esa sancho que El vacío es lo que se ama mi desperdicio ¿Qué es lo que dice? El fin de semana Vámonos a abajo hasta la piel de la mancha ¿Qué es lo que dice? Baila como mariposa No te falta el que se puso granada rosa ¿Qué es lo que dice? Me voy a el ritmo en brosa Tú me lo digas como quieras la goza Este es mi cuento Ya te lo comento Si te gusta rapidito Lo que queda lento En pura sancho Que el calle flota lento Dura como cemento Seguro no te miento ¡Bajar! Adelante sabes como soy Voy improvisando algo loco ¿Dónde voy? Loco casi de verdad Que me come con voy Tengo llanta Pero mi flota Vente te lo voy ¡Bajar! 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 ¡Suscríbete al canal!